Desde hace casi 30 años, cada 28 de mayo, se celebra el Día Internacional del Juego, una celebración a la que se suma la Universitat Politècnica de València. El objetivo es recordar que jugar es un derecho incuestionable para cada niño y niña en todas sus etapas de crecimiento y desarrollo. El juego es un derecho reconocido por la Convención de Derechos del Niño como otros tantos derechos y además está visto por los especialistas que es fundamental en el propio desarrollo psicológico, físico, evolutivo, emocional del menor. La Facultad de Administración y Dirección de Empresas se ha convertido por unas horas en una sala de juegos para 50 alumnos del Colegio Público Parecatara de València. Así que hemos aprovechado para descubrir a qué juegan los niños y niñas de tercero de primaria. Al fútbol. Suelo jugar con mis compañeros a polisecacos. Me gusta jugar al fútbol. Siempre juego con mis muñecas y a construir mis casas y todo eso. En su visita a la UPV los niños han jugado a construir una ciudad con palos y chuches y a juegos de mesa creados por estudiantes de arquitectura. El campo de la arquitectura siempre se queda un poco alejado del juego habitual. Entonces para cambiar un poco esta dinámica los alumnos han estado pensando qué podían incorporar en juegos de mesa para que los niños empiecen a pensar en temas de arquitectura. Entonces hay algunos de construcción, algunos de memoria. La UPV celebra el Día del Juego desde hace tres años con la colaboración del Aula de Infancia y Adolescencia y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación.